¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión se trata de Los Vengadores, la era de Ultrón, el segundo crossover, la segunda vez que veíamos a nuestros queridos héroes que han crecido con nosotros durante ya varios años, integrarse y salir en una sola película con un enemigo que prometía bastante pero que al final se queda poquito corto. Ultrón es un personaje muy importante dentro de las historietas, ha estado presente en muchos arcos narrativos, ha hecho de todo, generalmente está basado en los patrones cerebrales de Hank Pym, personaje que todavía no conocíamos pero que ya no faltaba mucho para verlo en pantalla, interpretado por Michael Douglas. Marvel trayendo actores de peso, trayendo actores de renombre para darle más credibilidad a las cintas. Inclusive aquí usan a James Spader como la voz de Ultrón pero sí cambiaron bastante el backstory. En mi mente yo sentía que el approach que iban a tener iba a ser que Pym abandonó el proyecto porque no tenía la suficiente tecnología cuando empezó a desarrollar a Ultrón y es algo que retoma Stark para conectar el origen clásico pero a la vez que Stark tuviera algo que ver porque no deja de ser el personaje principal y el eje sobre el que se construyó el MCU. Sin embargo no fue así, aquí la creación de Ultrón es enteramente obra de Bruce Banner y de Tony Stark con un poquito de Jarvis y un poquito el báculo de Loki, que es aquí donde finalmente descubrimos que efectivamente era una gema del infinito, lo cual es algo bastante extraño y es un retcon muy particular porque Thanos le da el báculo a Loki. Entonces como, ok, si el objetivo de Thanos es conseguir las gemas, ¿por qué le dio una a Loki? ¿No sabía que dentro del báculo estaba la gema de la mente? ¿O pensó que bueno puedo usar una gema para obtener otra? ¿Es un gamble? ¿Quién sabe cómo haya estado el asunto? El caso es que se revela que el famoso Loki Scepter no es nada más ni nada menos que la gema de la mente, lo cual también explica por qué podía manipular o controlar mentalmente a varios personajes durante su participación en los Vengadores. Y la trama trata, justamente después de los eventos de Iron Man 3, Tony decide crear una legión, la Iron Legion, que son trajes de Iron Man o manejados o pilotados directamente por este Jarvis para tener un ejército o un mini ejército de soldados que asistan a los Vengadores sin que Tony esté directamente metido en la armadura. Algo que ya habíamos visto poquito en Iron Man 3 de cómo controlaba los trajes remotamente en el House Party Protocol, que al final termina destruyendo porque por qué no, ¿verdad? Y aquí vamos a ignorar el hecho de que ya no tenía trajes y de que ya había dicho que no iba a construir más, pero por lo menos aplica un poquito la tecnología y la avanza un poquito más al tener al Iron Legion. Uno de estos drones va a ser el primer cuerpo de Ultron, porque la opinión pública pues no está muy de acuerdo con el daño colateral que dejan. Entonces tras tener esta primera aventura, que es el prólogo de la película y que llegue el Iron Legion a decirles cálmense, relájense, uno les avienta una bomba y es medio porque le deshace el casco, que técnicamente no es un casco, pero vamos a ver este daño substancial para también distinguirlo del resto del Iron Legion y saber, ah, el que trae la cara puteada es el Sultron y que no se nos pierda en la multitud. Vemos ya un equipo más conformado, trabajando juntos, muy coordinaditos con sus protocolos, inclusive ya tienen una forma de controlar a Hulk de cierta forma cuando, ok, necesitamos que repartas madrazos, avientan al banner, madre a todo y después llega Black Widow a relajarlo, para recuperar a Bruce y así tienen como este método ya muy probado, muy testeado y muy establecido para poder usar a Hulk y minimizar el daño colateral. Derrotan a los remanentes de Hydra, encabezados por Baron Stoker, que creo tuvo una participación en Agents of Shield, pero es complicado poder ver todos los capítulos porque hay capítulos aburridos, la verdad las primeras temporadas de Agents of Shield no jalaron y pues quedan estos pequeños huecos narrativos que no deberían de existir porque al final las películas deberían de mantenerse por sí mismas. También por eso es extraño que Coulson haya tenido tantas aventuras después de su resurrección y los Vengadores sigan sin saber que Phil está vivo después de que él fue el detonante o lo que ayudó a que los Vengadores se conformaran como equipo durante la primera película. Y el punto es que Tony sigue preocupado porque es que debemos de salvar al mundo, no estoy haciendo lo suficiente, necesito hacer más. También aquí vemos ya en acción a los gemelos Maximoff, Pietro y Wanda, que no explican mucho los poderes de Wanda, los de Pietro son sencillos, es súper rápido y ya no pasa absolutamente nada, pero Wanda es un poco más complicada. Generalmente en los cómics tiene poderes místicos muy similares a los de Doctor Strange, aparte de ser un mutante y otras cosillas por ahí, pero sí es una bruja con todas las de la ley. Aquí en Age of Ultron, tanto la velocidad de Pietro como los poderes de Wanda vienen por parte de la gema de la mente, lo cual también es muy extraño. Supongo que de cierta forma lo justifican con que al tener control total sobre las mentes puede desbloquear tu potencial oculto, dar a entender que quizás los Maximoff sí son semi-mutantes en este universo, no pueden decir la palabra mutante por cuestiones de copyright, pero al usar la gema de la mente y desbloquear todo el potencial de su mente, desbloquearon sus poderes mutantes. Creo que es como la explicación más lógica porque si no, no tendría sentido. Quizás la gema de la realidad que puede cambiar aspectos o leyes de la física podría dar poderes porque se está alterando la realidad, pero tal cual la gema de la mente no me cuadra mucho por qué fue la elegida. Pero bueno, retcons y cosas, detallitos de la gran historia de Marvel que conforme avanzan los años y cambias de directores, cambias de escritores, cambian las tendencias en cine inclusive, pues tienes que irte adaptando y por eso las últimas películas van a tener errores de continuidad con respecto a las primeras películas porque ya ha pasado tanto tiempo y se ha habido tantos cambios que es muy complicado seguir manteniéndolas. Y el punto aquí es que al crear esta inteligencia artificial usando el báculo y usando la ayuda de Jarvis y usando la sapiencia del Doctor Banner, quería crear un sistema de seguridad que protegiera al mundo de forma automática y ya los Vengadores se pudieran retirar y Ultron fuera el encargado de mantener el mundo en paz y a salvo. Más o menos así va a funcionar, pero obviamente las cosas no van a salir como Stark las planea. Ultron toma conciencia de su propio cuerpo y de su propia mente y decide que la única solución para salvar al mundo es matar a los Vengadores y decide reclutar a Pietro y a Wanda porque ellos tienen un gran resentimiento en contra de Stark, ya que cuando eran pequeñuelos en Sokovia se usaron armas de Stark para devastar a la ciudad y ellos quedaron atrapados en su departamentito con una bomba que nunca explotó, pero ellos no sabían que no iba a explotar, entonces vivieron en esta eterna tortura de vamos a morir en cualquier segundo en cuanto a la bomba de Tony, pierden a sus padres, entonces entiende por qué están tan enojados con Stark y por qué no creen en su cruzada heroica. Aquí también vamos a tener la introducción de uno de los personajes que vamos a ver más adelante en Black Panther que es Ulysses Klaw, generalmente se convierte en un villano hecho enteramente de sonido, son ondas sónicas humanizadas por decirlo de cierta forma, pero aquí lo vamos a ver todavía en su aspecto más humano, en su aspecto normalón, vamos a explicar por qué pierde el brazo que posteriormente va a usar un cañón sónico, que eso sí lo van a retomar y sí se va a ver en Black Panther, lo de estar hecho enteramente de ondas de sonido pues no, eso no se va a ver tristemente, pero vemos cómo Andy Serkis le da mucha personalidad a sus personajes, los hace extraños, los hace interesantes de ver y aporta como mucha personalidad en pantalla. Ultron lo usa porque él es el comerciante del mercado negro del vibranio, él es el único que tiene vibranio, entonces era hacia donde había que ir porque sin tener el adamantium por copyright el metal más fuerte dentro del MCU es precisamente el vibranio y lo necesitaba nuestro queridísimo Ultron para crear un cuerpo virtualmente indestructible y así lo hace, pero también va a necesitar la ayuda de la doctora Helen Cho que en los cómics tiene una participación mucho más grande y su hijo Amadeus Cho se va a convertir en Hulk eventualmente. Aquí no hay mención de Amadeus pero no está del todo descartado que pueda existir, el hecho de que haya salido Helen abre la puerta para en el momento en el que Kevin Falle lo decida poder integrar a Amadeus, pero con eso de que tienen broncas para hacer películas individuales de Hulk pues no, no se ve un futuro esperanzador para los fans de este personaje, aunque también hay muchos atractores porque no les gusta que sus personajes clásicos cambien simplemente porque sí o por una mala inclusión con buenas intenciones pero mal ejecutada. El punto es que Ultron logra crear este cuerpo con ayuda de Helen y usa el báculo de Loki como lo habíamos visto en la primera película para manipularla y que usando su cuna que puede regenerar tejido que ya se había establecido en las primeras escenas de la película cuando curó a Hawkeye, entonces sabemos que puede generar piel que rivaliza con la piel real, técnicamente si es piel artificial pero Cho asegura que se puede, es tan similar a la piel real que no notas la diferencia, entonces usando este Cradle of Life y el vibranio logra crear un cuerpo boca abuela y empieza a usar la gema de la mente que estaba dentro del báculo para trasplantar toda su conciencia, todos los gigas, bueno ni siquiera deben ser gigas, deben ser teras, todos los terabytes de información que estaban en el cerebro de Ultron los empieza a transportar y la gema de la mente ya le da una mente real, ya deja de ser una mente artificial, por lo tanto Wanda ya puede leer su mente y se da cuenta que es un villano y que su intención no es derrotar a los Avengers solamente sino destruir todo el mundo. Wanda y Pietro se rebelan y se unen al lado de los buenos, secuestran a Black Widow pero logran recuperar el cuerpo que había creado Ultron y Thor se separa tantito del grupo para ir a usar teasers de Infinity War y descubre que lo que está en la gema, en la frente, perdón, del nuevo cuerpo creado por Ultron es una gema del infinito y decide potenciarla con el trueno. En lo que discutía Cap que si era ético o no era ético, que Tony quería crear un nuevo personaje, que Jarvis siempre no estaba muerto, estaba de parranda, estaba protegiendo la internet y los códigos nucleares de Ultron, le dan vida a este nuevo ser y se autonombra o le nombran Vision por ser la visión de Ultron, entonces ese es el origen del nombre, la visión. Y tiene poderes bastante interesantes, puede cambiar su densidad a voluntad, entonces puede traspasar cosas o puede ser tan duro que no lo puedes ni tocar o bueno te romperías la mano si le tratas de pegar, puede volar, tiene un disparo de energía que usa la gema, que también de nuevo la gema de la mente puede disparar energía como si fuera la gema de poder, pero detallitos, detallitos. Puede crear materia al parecer porque se hace una capa de la nada, el carnal, para emular a Thor que técnicamente es su papá y decide que va a ayudar a los Vengadores porque aunque no es del todo un héroe y no es del todo un villano, no comparte la visión de Ultron de la destrucción mundial y también vemos algo inusitado que también se estableció en las primeras escenas que es quién es capaz de levantar Mjolnir. El encantamiento dice que sólo alguien digno que luego va a ser algo en Ragnarok que no va a cuadrar del todo, pero el punto es que quien sea digno de levantar este martillo va a poder tener el poder de Thor, lo cual me hace preguntarme ¿qué no se supone entonces que cuando Vision levanta el martillo debería haber obtenido el poder de Thor? Detallitos, de nuevo, detalles, detalles. Pero el punto es que lo logra levantar, no sabemos exactamente cuál es el análisis que hace el martillo para poder decidir quién es digno y quién no es digno, sobre todo porque en teoría Vision es neutral. Algo que explican en Secret Empire, que es cuando el cap se vuelve Hydra Cap por las manipulaciones de Red Skull y Kovic, es que cuando tú estás seguro de ti mismo y realmente crees en tu causa y en tus convicciones, el martillo te juzga como digno. Por eso Hydra Cap logra levantar el martillo durante Secret Empire, porque él está convencido de que su cruzada y sus ideales son buenos. Entonces quizás Vision también está convencido o ve las cosas de manera tan lógica que no tiene una percepción del mal per se y el martillo siente eso, siente que pues es que este güey no es maligno. O sea, no tiene ninguna dejo de maldad porque es un ser tremendamente lógico y ve las cosas como son y no con juicios de valores como los humanos suelen hacer. Porque bueno, Vision no deja de ser una máquina y en cierta forma una extensión o una personificación del poder de la gema de la mente. Entonces logra levantar Mjolnir. Deja en los comentarios tu teoría de por qué Vision logró levantar Mjolnir. Y se lanzan a Sokovia a ponerle fin a Ultron que tiene chingo mil drones y acaba de crear un nuevo cuerpo con el vibranio que le sobró, ya que no pudo poseer a Vision o no pudo trasplantar su memoria a Vision, pues simplemente hace un cuerpo más mamalón lleno de vibranio para estar con esteroides y poder reventarse a los vengadores y crea un motor gigante para poder impulsar la ciudad de Sokovia y tenerla a una altura suficiente para que al dejarla caer haga un efecto de meteorito como el que mató a los dinosaurios y causar la extinción de la raza humana en el planeta Tierra. Los vengadores pelean, se siente muy similar a la pelea con los Chitauri y con esta polémica tipo Man of Steel donde a los héroes les vale tres pepinos si se muere la gente en sus peleas, aquí sí meten un par de escenas de evacuar a todos los ciudadanos para que no digan que los héroes son unos manchados, que esto también va a ser un tema importante en Civil War. Y viene Nick Fury, ex máquina, con un Helicarrier que tenían ahí guardado en un garage secreto para poder terminar de evacuar a la gente. Hawkeye trata de salvar a un niño, lo van a plomear y llega Quicksilver y recibe todas las balas y se nos pela, quizás para no tener que competir directamente con el Quicksilver de X-Men o simplemente porque necesitaban un peso narrativo en la historia y querían que hubiera drama y hubiera stakes y no se sintiera como que los héroes siempre ganan sin consecuencia alguna y nunca les pasa nada malo. De tu vas a ver, el caso es de que se nos muere Quicksilver y valió a pura verdura el muchachón. De ahí nos vamos, de hecho no puse a Quicksilver en el frame. Vamos a ponerlo ahorita. Fijamos que estaba dando vueltas a velocidad supersónica y nunca lo vimos. Ahí está, ya tenemos a Quicksilver por la mía, el resto del video. Ah, pero ya está muerto, vamos a tirarlo. Ahí está, ya quedó muerto. Y entonces Ultron tiene ahí una discusión semifilosófica con Vision respecto a que los humanos no son tan malos. Dice, bueno, ¿qué voy a saber yo? Acabo de nacer ayer. Hulk se trepa a un Quinjet y se pela la verdura que va a dar pie precisamente a los eventos de Ragnarok también. Widow trata de convencerlo de que regrese, pero Hulk decide en él, perra, me voy del planeta. Y se va, el equipo no queda dividido per se, pero Thor decide retirarse porque tiene que ir a buscar más acerca de las gemas del infinito y Tony, pues algo va a hacer Tony, ¿no? El caso es que le deja el changarro a Steve y se crea el equipo de New Avengers, básicamente, que van a ser War Machine, Scarlet Witch, Falcon, Vision, Cap y Black Widow. Teniendo nuestro primer cambio de roster porque Hulk queda perdido, Hawkeye se retira para estar con su familia, Tony, pues, no hace nada, no da una excusa realmente de por qué no va a estar en activo y Thor, pues, está buscando más acerca de las gemas. ¿Quién más era miembro fundador? Pues ya, creo que esos eran los Avengers fundadores. Entonces, este va a ser el equipo de New Avengers que vamos a ver también al principio de Civil War teniendo su primera misión contra Crossbones. Bueno, no su primera misión, pero sí la primera vez que nosotros los veíamos. Age of Ultron es una película que a veces se larga demasiado. Ultron queda muy corto. No vemos realmente que haya sido tan drástico que se apoderara del Internet. Que en nuestro mundo moderno, si alguien controla todo eso, sería una fuerza bastante interesante. En Duro de Matar 4, más o menos vemos este concepto con un hacker que logra dominar técnicamente todos los sistemas y pone a la ciudad patas para arriba y está bastante locochón en lo que puede hacer ahora alguien que controle la tecnología. Entonces, creo que Ultron pudo haber hecho eso. Creo que pudieron haber tenido un timeskip para decir, oye, en estas dos semanas Ultron desmadró el mundo y tenemos que salvarlo. O por lo menos una ciudad. La integración de los Maximoff creo que estaba bastante buena. Me gusta mucho este Quicksilver. Quizás no sea tan rápido o tan espectacular como el de X-Men, pero está mucho mejor escrito. Está más cercano a lo que es el personaje y tiene más coherencia con su actitud y su arco narrativo. Y cómo pasa de ser, pues, que le vale madres todo y le vale madres el mundo excepto su hermana a sacrificarse por un compañero de equipo, sobre todo con esta rivalidad que tiene desde el principio con Hawkeye, con el famoso ¿Qué? ¿Acaso no viste venir eso? Entonces, creo que cumple una función muy interesante y me agrada bastante el buen Aaron Taylor-Johnson que también ya lo hemos visto en Mayitas como el buen Kikas en la 1 y en la 2 y la 3 nos quedaron pendientes. Quiero aclarar que en Kikas 2 el que sale de Ask Kik, que es uno de sus compadres que se siente desplazado por no ser integrado al equipo de héroes y se va a trabajar para el Motherfucker, es precisamente Aaron Peters, se llama, creo que sí, Evan Peters, perdón, Evan Peters, que va a ser Quicksilver en las películas de X-Men. Entonces, tanto Kikas como Ask Kik se vuelven los Quicksilvers de los respectivos universos. Detalles curiosos de Hollywood y de los actores y de cómo funcionan las agencias de casting. Dime qué piensas tú de Age of Ultron, quizás no sea la mejor, no es tan mala, no deja de tener escenas muy padres como la pelea entre Hulk y Iron Man con la Hulkbuster, pero también siento que se alarga demasiado y tiene muchos plotlines para setear Civil War, para setear Infinity War, para setear Ragnarok y se le olvidó que tenía una historia principal que contar que era el conflicto con Ultron. Pero déjame en los comentarios qué piensas de Avengers Age of Ultron y nos vemos mañana para hablar de El Hombre Hormiga, otra de las grandes sorpresas junto con Guardianes de la Galaxia, que nadie esperaba nada, pero terminaron siendo de las consentidas. Ya falta muy poquito para Infinity War. Nos vemos mañana. ¡Adiós!